Música son, son, son es muy confuso porque o sea, son varias entonces dejemos que sea tu mente el que elija cual de esos recuerdos te afecta más contaré de una a tres, uno tu mente elige uno de esos recuerdos dos tres mi mamá la veo llorando mi mamá llorando, si observa porque está llorando llorando porque a mi papá le es infiel ajá si, con esperando porque mi papá tiene otra mujer están discutiendo yo me siento también mal corto una mujer Ahora que están ellos dos discutiendo te voy a contar la historia de un par de zapatos alguien pasó por un almacén vio un par de zapatos que le gustaron los compró y empezó a utilizar pero con el paso del tiempo empezó a sentir dolor maltrato en el pie daño se dio cuenta de que no eran de la misma medida se dio cuenta de que no eran el uno para el otro allí había dos alternativas una continuar utilizando ese zapato que parece que otros lo usan parece que no es nuevo aunque le cueste llanto y dolor o dos quitarse el zapato y continuar descalza o después conseguir otro zapato en ese caso tú que alternativa hubieras escogido yo cambiara el zapato de dolor en agua claro 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 pues esa misma decisión fue la que tomó tu mamá después de dolor después de llanto se dio cuenta de que ese zapato no era para ella y tomó la decisión la perdona si en ese momento así no lo entendiste y te dio tristeza de que no continuaran juntos el par de zapatos si, ahora perdona pues retira ese sentimiento de tu corazón retira el dolor la tristeza y confiemos que tu mamá encuentre otro zapato de su medida para que sea feliz el resto de sus años y ahora con ese amor en tu corazón que comienza a brotar ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado te hubiera sentido más contaré de 1 a 5 1 profundo 2 más profundo 3 4 5 bien bien el día en el que trajo a su compañero a la casa sentí mal sentí sentí celos claro con toda razón sentí celos con él sentí sentí ocupado en mi lugar ajá y el lugar de tu mamá no, más que todo el mío y el de mi hermana ajá mira en la escuela allí en Barranquilla había dos tipos de profesor el profesor no todo era no no se suba no se baje no corra no se ensucie no grite no me conteste así no ponga ese resultado no lo caliente no lo sacuda todo era no pero allí en la escuela había otro profesor que era lo contrario sí ese es el resultado maravilloso esa es la manera de correr perfecto así es como hay que decirlo así se pronuncia todo era así pues resulta que a los dos profesores les aprendimos al uno cómo no se deben hacer las cosas y al otro cuál es el modo correcto pues veo que tu papá ha sido un profesor no no haga lo que estoy haciendo no sea infiel no traiga la otra mujer a la casa primero están los hijos mira todos los mensajes que hay ahí solo que están dichos de la manera no no se comporte como yo no actúe como yo toma el mensaje toma la enseñanza es un profesor no no y tú vas a crecer los años pasan rapidísimo y tú vas a ser mayor y tu hermana también y se van a dar el lugar que a ustedes les corresponde su propio lugar no necesitarán que otro se los dé no ustedes se lo van a ganar natalí a lo mejor en el exterior tú en otro lugar otra ciudad cada uno de ustedes va a demostrar que no van a mendigar un lugar un espacio se lo van a ganar van a aprender la lección que le está dando el profesor no perdonar no significa estar de acuerdo con el otro no eso es alcahuetería eso no es perdonar perdonar es tampoco decirle te amo ya lo lo recapacité no eso no es perdonar eso es mentira es hipocresía perdonar es sacar del corazón de Giovanni la rabia el resentimiento el dolor la angustia la soledad que sintió en ese momento porque a quien afecta eso a Giovanni a nadie más entonces al perdonar no es un favor que yo le voy a hacer a Ricardo no a Ricardo no le vas a hacer ningún favor con el perdón se lo vas a hacer es a Giovanni porque el día de mañana Giovanni va a tener dos hijas y las va a abrazar con ese pecho con ese corazón entonces que bueno que en ese corazón no haya dolor no haya resentimiento no haya angustia eso es perdonar entonces perdonamos a Ricardo por eso que hizo primero los cuernos a tu mamá y ahora traer a esa otra persona que ocupe el lugar yo me llevo ese sentimiento yo me llevo esa angustia yo me llevo esos celos que eso no le hace daño a Ricardo le hace daño a Giovanni y a las dos niñas vámonos 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 fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca algo bonito algo agradable si existe una cometa como la hice yo y la estás elevando allá con la brisa barranquilla coloca la cometa si te subiste a un árbol como yo a coger mangos coloca cuando está subido en ese árbol si aprendiste a montar en bicicleta coloca cuando estabas aprendiendo o cuando te enteras que vas a ser papá algo tan importante para la humanidad vas a continuar salvar la humanidad yo a lo mejor pienso que no lo has pensado de esa manera no has pensado el papel tan importante que tienes pero te lo voy a hacer notar dentro de 300 años en barranquilla va a haber muchísimos herederos de apellido Álvarez van a ser tus herederos y van a ser por ahí 300 en línea directa contigo gracias a las niñas y tú eres nada menos que ese tatarabuelo eslabón de la humanidad entonces llénate de orgullo de ese momento en el que te dicen que vas a ser papá porque vas a aplicar todo el conocimiento que te enseñó Ricardo a su manera sí pero te lo enseñó y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado con Adriana que es la hermana que se queda conmigo porque Natali se fue para Suiza con mi tía estamos preguntándonos por nuestra hermana porque no regreso el miedo de no verla más o porque voy a pasar lo mismo que con mi mamá que más nunca volví a la casa o sea vivir en la casa porque ella sí si pasaba a verlo pues ahora adelántate un poco en el tiempo al futuro y observa si vas a volver a ver a Natali claro claro ¿qué quiere decir? que ya esa tristeza ese miedo ya no lo necesitas porque no corresponde con la realidad presente de los hechos o sea que tienes una tristeza pasada la entrega yo me la llevo retirémosla ¿para qué la vamos a dejar? si ya ese espacio fue reemplazado por el retorno de Natali ese espacio fue reemplazado por tus hijas tantas cosas bonitas que tienes entonces retiremos esa tristeza que no la necesitas vámonos vámonos fuera 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 ahora sí en ese espacio que acaba de quedar libre coloca algo bonito algo agradable feliz que colocaste aquí si ya exacto súper espectacular como no va a ser más bonito eso que lo que tenías hace un momento entonces ahora así siente la alegría de tus hijas y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón de profundidad otro momento que anteriormente te hubiera afectado veo a mi mamá yo estaba con mi tía en la casa con una tía y yo que que entran dos hombres a la casa con ella dicen que son amigos y yo estoy celoso porque están ahí yo estoy bien pequeñita y son unos amigos de ellas no me gusta me gustó mi papá llama en ese momento a la casa él estaba en Estados Unidos él llamó en ese momento a la casa yo contesté y yo le digo oye papi que hay unos amigos y mi mamá me quita el teléfono de la mano entonces no sé no me gustó como me gustó que estuvieran ahí de ellos permítele ya que el INE que se exprese a través de tu mente quiero hablar con ella permítele que ella me responda en tu mente contaré de una tres y cambias uno dos tres cambia ya que el INE me das tu versión de los hechos bien ¿qué fue lo que sucedió? estaba cansada aburrida de Ricardo mi hermana me presentó a estos amigos y los invitamos a la casa a tomar algo eso era pero tú en ese momento no te has separado de Ricardo no en ese momento no estoy separado de Ricardo le explicaste al niño a Giovanni cuál es la idea con esos dos amigos no nunca le dije nada ya que el INE tú quieres que Giovanni hoy te perdone algo está bien que tengas dificultades con Ricardo porque dos adultos a lo mejor no se entienden porque son dos extraños pero es que Giovanni no es extraño Giovanni es parte de ti estuvo en tu vientre nueve meses su cuerpo se formó en tu cuerpo entonces entiendo lo de Ricardo porque él es un extraño para ti pero Giovanni no que quisieras que él te perdone hoy no estar con él en haber viajado ajá el no poder llevármelo porque sí quería pero no no tenía cómo llevármelo a mis hijos ajá cuando dices llevármelo es que para antes te fuiste Caterina y Aquilene yo me fui con otra pareja ajá y ella no estaba de acuerdo con que te llevara a los niños no no sé ajá no sé ese pedazo sí ok entonces tú quisieras que él te perdone eso ya en un momento con él cambia Giovanni le perdonamos eso y un poquito más sí perdonémosla nadie es perfecto si ella fuera perfecta se llamaría Santa Jaqueline y en alguna iglesia de Barrancalla tendrían la muñeca con la forma de ella si la gente estaría encendiendo la veladora sintiéndole milagros y a Santa Jaqueline le falta mucho para ser santo igual que para mí San Aurelio entonces perdóname perdónala perdónala y en ese espacio que quedó libre ahora coloca más cosas lindas bonitas puedes poner a tu esposa puedes poner a lo mejor a la abuela puedes poner cuando conociste el mar o cuando estuviste en la playa con las niñas la playa con las niñas esa es ahora mientras disfrutas allí esa playa con las niñas busca profundo en tu corazón en tu mente a ver si encuentras algo más que te haya afectado ahora vamos al miedo al futuro miedo a lo que todavía no llegaba pero te voy a poner un ejemplo como un almacén de Barranquilla ese almacén anteriormente fiaba vendía la mercancía a plazos pero que ocurría había clientes que se iban para otra ciudad y no terminaban de pagar y el almacén perdía ese dinero pues lo solucionaron como vendiendo en vez de a plazos financiado fiado vendiendo lo que llaman prepago le preguntan al culano oiga usted quiere la nevera si perfecto a cuantas cuotas 12 listo cuando termine de pagar la última díganos a donde le enviamos la nevera y solucionar el problema incluso ventajosamente porque hay clientes que se mueren antes de terminar de pagar la nevera y como era una sorpresa que iban a dar en la casa nunca dijeron a nadie nada y el almacén se ganó ese dinero pues resulta que algunas personas viendo que eso de prepago funcionaba muy bien incluso hasta para las muchachas de la vida fácil porque había borrachos que se iban sin pagar y ya con el método prepago van a la fija pues resulta que están aplicando eso también a los miedos el premiedo por ejemplo al futuro y programan de que en el futuro se van a quedar sin empleo en 10 años y empiezan 10 años antes a pagar el premiedo a quedarme sin empleo en 10 años y van dando una cuota diario ¿tú qué tienes? no, tengo miedo a que dentro de 10 años y más quedas sin empleo y dentro de 10 años pueden ocurrir dos cosas primero que se quede sin empleo efectivamente como lo presupuesto pero ya tranquilo el hombre ya no me da nada de miedo porque para eso lo pagué en cómodas cuantas diarias durante 10 años segundo puede ocurrir que no pierde el empleo bueno y entonces ¿qué pasa con el premiedo? ¿lo pierde? ¿completico? completico y no hay manera de que me lo cambien por 5 años de alegría olvídese muy claro le dijeron no hay cambio ni devolución bueno pero vayémonos al primer caso pagó el premiedo 10 años antes a quedarse sin empleo y se quedó sin empleo si será cierto que cuando se quede sin empleo se va a estar reír le va a dar hasta alegría porque ya pagó el premiedo olvídese le va a dar el mismo miedo le va a dar el mismo susto bueno entonces ¿cómo se llama eso? eso se llama preocupación que en el diccionario español está definido como sufrir dos veces ¿cómo que dos veces? si es muy simple la aritmética no se equivoca la primera antes de que el hecho suceda y la segunda cuando el hecho acontece ahí está el resultado de la preocupación sufrir dos veces asumiendo que el hecho suceda porque si no sucede perdió el sufrimiento todo completico conclusión ¿me entregas el miedo al futuro? más bien cada día vas a dar lo mejor de ti cada día te vas a preparar en el futuro ya tus hijos van a estar grandes ya vas a tener dos yernos o sea que ya tú tienes unos pilares de apoyo que muchos no tienen y además puedes ahorrar desde ya y así no necesitas ayuda al futuro ¿me lo entregas? a ver retiremos eso que cuente premiedos vámonos 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 fuera ahora donde estaba ese premiedo coloca más bien disfrute del presente gozar a tus hijas salir de paseo con ellas ir haciendo un ahorrito pequeño pero ir haciéndolo viajar con él esa es digamos para modo ejemplo lo que te gana lo divides en cinco y una quinta parte la vas a ahorrar y las otras cuatro partes la va a utilizar para los gastos de la casa y los paseos disfrutar a tus hijas y pensar en la idea de que hacemos el agua jira que nadie nunca haya hecho algo innovador aprovechar el potencial de ese desierto que tanto te gusta los turistas compran lo que sea tú les empacas en bolsitas de plástico bien bonitas una cajita bien decorada un poquito de arena del desierto y le pones allí en inglés y español hasta en alemán arena del desierto de la guajira y te aseguro que hay turistas que hasta eso compran de recuerdo de souvenir yo acabo de llegar hace ocho días a Italia ya que no te imaginas lo que traje de Varese una piedrita una piedra pero es de Varese ahí la tengo ya guardada en la casa si a mí me dicen vea es que aquí en esta tierra estuvieron los alemanes aquí pisaron los alemanes o por aquí pasaron los que iban para el campo de concentración un poquito esa tierrita y ya ya la muestra y esta tierra la pisaron los alemanes o esta tierra es tú etcétera es que los turistas se pegan de lo que sea entonces vamos a pensar diferente porque el abuelo decía si sigues pensando como todos los otros están pensando el resultado será el mismo la única forma de tener resultados distintos es pensar diferente ¿qué son los pioneros? pioneros son aquellos que pensaron distinto al común al resto entonces ahora voy a volver a contar de unas cinco y sigue buscando en tu corazón el origen de la ansiedad ¿qué la estaba causando? voy a contar de unas cinco y tu mente nos da la respuesta uno ansiedad dos tres cuatro cinco ansiedad la misma preocupación de no tener las cosas yo estaba estoy ansioso por muchas cosas quiero que las cosas sean más rápidas y no 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 lo voy a hacer sino que me tiro de una vez así a la loca hacer las cosas entonces es la misma ansiedad no digo yo que eso es la ansiedad de tener la ansiedad el abuelo decía lo que te dijo y sigues pensando como has estado pensando el resultado será el mismo observa que puedes cambiar de ahí visualízalo proyéctalo en tu pantalla mental vamos a ser más paciente ajá ser más paciente saber esperar ajá perfecto pues proyéctalo en tu pantalla mental ser más paciente y saber esperar ahora vamos a preguntarle a tu mente inconsciente el origen del temblor en las manos porque ahí está la respuesta voy a contar de unas cinco y deja que tu mente viaje profundo muy profundo incluso puede ir a otras vidas porque tú eres espíritu tú no eres cuerpo este cuerpo es un cascarón temporal un estuche tú eres espíritu no hay fronteras de espacio ni tiempo busca alguna vida en la que te haya sucedido algo en las manos o algún momento en esta uno profundo hombre o mujer no importa el espíritu no tiene sexo dos no hay límites no hay fronteras viaja profundo en el tiempo tres algo que te haya sucedido en las manos cuatro encuentralo cinco un niño un niño un niño un niño si soy un niño pero no es la mamá la que le está pegando no es la mamá la que le está pegando pero no es la mano en los brazos le está pegando en los brazos es la que lo cuida es la que lo cuida bueno un niño un niño un niño un niño un niño ¿y con qué le está pegando? con la mano con la mano palmada le da palmadas en el brazo en el brazo ¿y este niño es en la vida actual o una vida diferente? no no soy yo o sea el niño no soy yo el niño no soy yo no entonces es una vida anterior no sé o 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 no sé si lo vio o es una vida anterior vamos a mirar ¿cómo se llama el niño? ¿qué nombre viene a tu mente? Jairo Jairo ahora vamos a ver ¿qué año? ¿qué época viene a tu mente? ¿cómo se llama? eso viene a tu mente ya 60 años 60 años 60 si de televisores blanco y negro ajá años 60 televisores blanco y negro Jairo la que lo cuida le da golpes en el brazo la que lo cuida porque tiene un uniforme tiene un uniforme adelántate un poco a ver qué sucede con el niño no no esa es la la foto que tengo ella pegándola pero no no veo que la mamá llegue porque la mamá no está la mamá no está él la espera él la espera no como si él está esperando nada más como para decirle él está ahí no sé si Jairo ¿tienes hermanitos? no no tengo hermanos Jairo ¿tu familia es pueblo rica? rica ¿perdonas a esa persona que te está golpeando en los brazos? no fue la única manera que se le ocurrió de llamar atención y decirte que lo que estabas haciendo que no sé qué es no estaba bien ella ella dice que porque no le pagan bien está resentida porque no le pagan bien Jairo ¿qué nacionalidad tienes? ¿en qué país vives? Salvador ¿tu salud es buena? sí descontando lo de los brazos buena salud Jairo vives en un país que casualmente se llama el Salvador y se refiere a Jesús un maestro que vino a enseñar el perdón qué casualidad vives en el país del maestro del perdón perdonar a esta mujer no quiere decir que estés de acuerdo con ella no porque ya tiene su pensamiento ya te lo dije está resentida por el bajo salario no sabemos qué problemas tiene en su casa o si tiene niños pequeños como tú aguantando hambre porque no son ricos como tú entonces perdonar no es estar de acuerdo con ella perdonar es sacar de tu corazoncito la rabia el resentimiento eso es perdonar solo ella sabe qué problemas tiene en su casa si está trabajando como criada en la tuya es porque es pobre porque si fuera rica no estaría ahí olvídese ella tendría sus propios criados la perdonas Jairo vamos a ver si en alguna vida pasada tú hiciste igual o peor que lo que está haciendo esa criada tú eres espíritu voy a contar de unas cinco búscala y si la hay encuéntrala una vida en la que te hubieras comportado igual o peor contaré de unas cinco uno dos tres cuatro cinco encuéntrala no no lo quedan ya encontraste entonces Jairo adelántate en esa vida hasta cuando seas mayor adelántate ya soy mayor ya tengo hijos tengo un hijo tengo dos niños dos niños los reprendo igual que me reprendía ahora que ya lo entiendes perdonas si entonces yo me llevo ese sentimiento vámonos 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 fuera ahora Jairo coloca mucho amor en esa alma mucha luz y adelántate al final de esa vida a ver cómo termina tu cuerpo ubícate en esos últimos instantes en una cama muere en una cama ¿estás joven o viejo? joven ¿y qué te sucedió? una enfermedad una enfermedad ¿te desprendes fácil de esa vida de ese cuerpo? sí vas hacia una luz ya estás en la luz voy voy hacia ahí voy hacia la luz sí adelántate hasta que llegues a la luz ok y si la luz autoriza dime dime qué debería aprender tu espíritu en esa corta vida que acabas de pasar a pasar más tiempo con mis hijos debí pasar más tiempo con mis hijos sí pues ya me estoy dando cuenta qué podemos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Giovanni qué ejemplo o qué consejo le darías a Giovanni desde allí desde esa dimensión de luz en la que estás que cuide mucho a sus hijos que cuide mucho a sus hijos y no los deje solos ajá bueno ahora el siguiente favor tiene que ver con el temblor que Giovanni tenía en las manos ahora que ya sabemos dónde se originó cerramos ese ciclo ahora que ya elaboramos ese perdón y retiramos el temblor de las manos de Giovanni pide permiso a la luz para hacerlo y si la luz autoriza retira ya mismo el temblor de las manos si ella autoriza bien entonces retíralo fuera 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 el temblor a Dios ya no lo necesitas cierra ya ese ciclo de Jairo de el temblor allí y ahora coloca mucha estabilidad en los brazos y en las manos de Giovanni ya lo hiciste ya lo hiciste seguida antes de despedirnos le quisiera dar algún consejo final a Giovanni eso que cuidemos yo asocija que no la dejes solo listo bueno que la par del universo te acompañe siempre continúa tu proceso en la luz y déjame con Giovanni Giovanni prepárate que vamos a regresar ubícate en ese paisaje desierto que tanto te gusta disfrútalo mientras lo haces yo voy a contar de unas 5 y con cada número irá regresando lentamente al presente a tu cuerpo a donde estamos cada noche al acostarte dormirás plácido y profundo hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz regresarás sin ningún dolor sin ningún cansancio sin ningún temblor en las manos ya no lo necesitas ya sientes tus brazos y tus manos estables uno comienzas a regresar poco a poco te sientes liviano liviano flotando como si fueras una pluma de la guajira dos sigue regresando te sientes lleno lleno de amor lleno de paz tres cuatro preparado que va a regresar el hombre más feliz del universo cinco despierta ¿qué sensación tienes? tranquilidad ¿cuántos minutos cálculas que lleva en esta camilla? una hora una hora cincuenta y seis minutos sí ¿qué más sensación tienes? ¿qué más sensación tienes? se ve claro se ve claro se ve claro sí, se ve claro las cosas veo claro me muevo borroso cuando uno se levanta que uno va así veo todo claro maravilloso ¿recomiendas esta experiencia a otras personas? sí así como me lo recomendó mi hermana bueno a ver para que tu hermana la vea en Suiza ¿permites compartir la experiencia? sí, claro entonces vamos a compartirla para que tu hermana también la pueda ver en Suiza sí entonces ahora ha sido de mis datos para que tu hermana Gracias.